En esta primera reunión la comisión definió la ruta de trabajo para cumplir el mandato presidencial sobre el proceso de investigación a Punta Catalina. Este lunes se llevó a cabo la primera reunión de la comisión que tiene como finalidad la investigación del proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina, que ejecuta por un consorcio que integran las empresas constructoras Odebrecht de Brasil, Tecnimont de Italia y la dominicana Ingeniería Estrella. Es un momento, pues se tratará de contratar las asesorías que sean necesarias para que este mandato de decreto presidencial lo podamos cumplir a cabalidad. La comisión evaluará tres puntos. El primero será reunirse con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana y el ingeniero Ramón Flores para que expliquen por qué no firmaron la licitación quienes serán escuchados este miércoles. El segundo paso será investigar a los consultores involucrados en el proceso y como tercer paso la comisión visitará la planta Punta Catalina para ver los avances de la ejecución de la obra. Vamos a invitar a don Isidoro Santana y al ingeniero Ramón Flores que según se ha dicho ellos no firmaron, no sabemos exactamente qué es lo que no firmaron, si fue la licitación o a ver qué tipo de razones tuvieron para abstenerse. La comisión no tiene fecha establecida para la entrega del informe sobre Punta Catalina, sin embargo explicaron que será lo más pronto posible. Yadna Valentín, 1 más 1.